El ciudadano Jery Iván Aguilar López Nos acompañan amigos y familiares de él Los hemos convocado debido a un tema que nos preocupa y sobre todo nos tiene muy sorprendidos En primer lugar, les quiero hacer la aclaración que el ciudadano Aguilar López nunca fue detenido en base a alguna orden de aprehensión que se haya filiado en su contra Él se presentó de manera voluntaria al juzgado con el juez que lo requería Para esto, en fecha 20 de julio del presente año él hizo la petición a la ciudadana Aguilar López Mónica Segovia para que le fijara fecha porque era su intención acudir al llamado que le hacían por los delitos de ejercicio indebido o abandono del servicio público y resistencia o desobediencia de partículas Audiencia inicial en la cual va transcurriendo de una manera normal sino que al llegar a la parte de medidas cautelares ahí ya nos dejó entrever que no iba a haber una parcialidad ya la juez se tomó parcial e inclinada a favor desde la fiscalía y convícese de los derechos de las leyes le confieren al señor Aguilar López ya que desde la inconstitucción de esa medida cautelar exagerada la cual es la depresión preventiva justificada que más adelante vamos a señalar las especuladas como segundo punto nos pronunciamos al respecto a los videos de ayer miércoles ya que de manera sorpresiva nos enteramos que la audiencia que era fijada para el día de hoy a las 10 de la mañana se iba a celebrar ayer con lo cual esto nos viola nuestros derechos al señor Aguilar López le viola su derecho a la debida defensa igual que al debido proceso ya que nosotros solicitamos el término constitucional de las 72 horas duplicado a 144 hoy se cumplieron las 144 horas más o menos sobre las 3 de la tarde la audiencia estaba programada a las 10 la audiencia se corrió para el día de ayer sin aviso pero precisamente cuando al señor Aguilar López le avisan que tenía que acudir a audiencia nos hace una llamada telefónica de los teléfonos de caseta que existen ahí es como nos enteramos 40 minutos antes y acudimos a la audiencia para no dejarlo en un estado de detención restándole 24 horas a su término sin embargo consideramos que el estado de derecho no prevalece en el presente proceso tampoco la autonomía de las instituciones y sobre todo la buena fe de las autoridades NoR excepto el sitio NoR NoR NoR